Hola, bienvenidos a un nuevo video de Descargas98.com Hoy les voy a enseñar como añadir una restricción de edad a su página web creada con Wordpress Es decir, que si ustedes tienen su web creada con Wordpress Ustedes pueden añadir una restricción de edad de manera que ustedes se aseguren De que a su web solo entran personas con una edad determinada Esto puede ser útil, pues depende del país en el que se encuentren Pero bueno, por lo general suele ser para web con contenidos para adultos Web para venta de alcohol, para venta de cigarros o de cualquier cosa Ya sea venta o visualización o lo que sea Cualquier producto, que sea para una persona pues mayor o lo que sea Entonces vamos a, en este caso Safari, que yo tengo un localhost Un servidor local con una página web local O un blog local que no está en internet Entonces vamos a ir a plugins, vamos a ir a añadir nuevo Vamos a buscar Age Verify Y aquí nos aparecen varias opciones, pero la que yo les recomiendo es la primera No porque sea la primera, sino porque es el más completo Yo he probado varios y la verdad que el más completo es el primero Es el que yo uso o el que yo he usado en algunas web Bueno, le podemos dar y ver pues información del plugin, capturas de pantalla, etcétera, etcétera Pero yo les recomiendo directamente instalar En el tutorial vamos a ver realmente lo que nos puede ofrecer Vamos a activar el plugin Y una vez activado el plugin e instalado Vamos a ajustes, Age Verify, aquí está Y vemos todas sus opciones Vamos a analizar un poquito las opciones de este plugin Para empezar, requerir verificación para todo el sitio O un contenido específico Si lo queremos para una página específica o para todo el sitio Si queremos que solamente se lo pida a los usuarios que no están logueados Es decir, que no tienen una cuenta en nuestra web O todos los usuarios Yo les recomiendo que todos los usuarios La mayoría de veces es lo más recomendable Que a qué edad los visitantes deben tener Qué edad los visitantes Qué edad deben tener sus visitantes Para entrar a la página web Vale, que no me salía En este caso yo tengo 18 años o más Recordar esa edad Es decir, recordar Que el visitante tiene esa edad Es decir, que el visitante ha dicho que sí puede entrar Durante 120 minutos Esto también lo pueden modificar Requerir confirmar tu edad Cuando te vas a registrar en el sitio Y después tenemos opciones de display Opciones de pantalla De visualización Que es simplemente cómo se ve Aquí lo más recomendable probablemente es Traducir lo que nos viene a nuestro idioma En este caso al español O bien dejarlo en inglés Como ustedes prefieran Yo les recomiendo traducirlo al español Si es que ese es su mercado Digamos Y bueno, aquí simplemente nos pone el heading O la cabecera Pues bueno, aquí podemos poner Necesitas Tantos Esto se queda así Años Para visitar Para visitar nuestra web Por ejemplo Necesitas 18 años Para visitar nuestra web Una descripción Que aquí pone Por favor verifica tu edad Nosotros vamos a poner lo mismo Por favor verifique Su edad Ahí estamos Aquí podemos ver De qué maneras Lo podemos Podemos hacer que se muestre Vamos a ponerlo en Date drop downs Que esto simplemente Es un deslizador Como este Que estamos viendo aquí De tres opciones En el que ellos ponen su edad El input Es poner nosotros El cumpleaños Con los números Y un checkbox Que simplemente Que le da un clic Y accede Vamos a ver ahora Los tres ejemplos El styling O el estilo Que es la manera En la que vemos En la que el usuario Ve esa ventana Que simplemente Podemos poner Que use el CSS Del blog El CSS Se refiere al estilo A la forma En la que se ve su blog Si su blog En su blog Predomina Todos los colores blancos Pues obviamente Se va a ver Bastante parecido A su blog En este caso De color blanco Si fuera rojo Pues rojo Lo que les quiero decir Es que coge El diseño de su blog Y lo lleva A esta página Y lo pone Lo más parecido posible Eso es una explicación Un tanto general Un tanto básica Pero bueno Viene a ser eso Viene a ser eso Y diferentes colores Que podemos elegir Tanto de background Que es de fondo O de overlay Que es simplemente La ventanita Vamos a dejarlo igual Realmente Porque tal y como aparece Yo creo que está bastante bien Vamos a darle a guardar Cambio Y vamos a cerrar sesión Porque a nosotros No nos va a aparecer Nosotros vamos a la web Ah no Pues mira si Si nos aparece Nos permite Hacerlo con Con la sesión inicial Como ven Tiene un diseño Parejo Al de nuestra web Y como ven Es un drop down Que decíamos Que es Para seleccionar La fecha De nuestro cumpleaños O el año En el que nacimos Perdón Mejor dicho Mediante Estos Estos deslizadores Estos Selectores Digamos No sé exactamente Como Como llamarlo Vamos a poner Por ejemplo Del 90 1 de enero del 90 Le podemos decir Que nos recuerde O que nos recuerde Y vemos lo que Nosotros hemos traducido Necesita 18 años Para visitar nuestra web Por favor Verifique su edad Enter site Y directamente Podemos entrar Si nosotros nos vamos A los ajustes Verificación de edad Y cambiamos El drop downs Por inputs Vemos que cambia A unos cuadros En el que nosotros Debemos poner Con números Ves que ahora Ya no me aparece En el que nosotros Debemos poner Con números Nuestra fecha De En la fecha En la que nacimos Volvemos a entrar Sin Sin la sesión iniciada Me la ha guardado Para este Para este navegador Voy a Exceder Desde Desde Firefox Exactamente Y aquí vemos Que debemos Acceder Ponemos aquí Por ejemplo El 1 Del 1 El 1 de enero De 1990 Y le damos A entrar ¿Vale? La diferencia Es que aquí Lo debe poner El usuario Con números Y Vamos a Volver a Safari Vamos a Volver A iniciar sesión Y una vez Iniciada sesión Volvemos a los ajustes Del plugin Y ponemos Esta vez Un checkbox Una caja De De confirmación Sería un poco La traducción Aquí está Y como ven Al ponerlo Ya aquí Al poner el checkbox Ya nos aparece Simplemente una caja De confirmación Que no nos permite Traducir Esto hay que tenerlo En cuenta Y nos dice Que debemos tener 18 años Nosotros le damos Click Accedemos Y directamente Accedemos a la web Como ven Las tres opciones Están muy bien Es un plugin Bastante completo Que nos permite Traducir En su gran mayoría Todo el mensaje Nos permite Modificar bastante Su diseño Y se adapta también Al diseño De nuestra web Así que Está bastante completo Les recomiendo Que si necesitan Hacer esa Esa tarea Lo hagan con este plugin Porque la verdad Que está muy Muy bien Si les ha gustado El tutorial No se les olvide Darle me gusta Ponerlo en favoritos Y compartirlo Con sus amigos Y esto es todo No solo visitar Descargas98.com Estamos en Twitter Facebook Y en un nuevo canal De YouTube Descargas98TV Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!